Desde que en el año 2008 el gobierno de Nicaragua anunció que la cooperación petrolera venezolana sería canalizada a través del mecanismo privado de la cooperativa rural nacional conocida como CARUNA, un grupo de investigadores independientes y diputados opositores, abogados y economistas advirtieron que esta desviación constituía una violación a los acuerdos concertados de estado a estado entre Venezuela y Nicaragua. En este mismo programa hemos entrevistado en diversas ocasiones a varios de estos analistas, entre ellos al economista Adolfo Acevedo, quien advirtió la anomalía de crear este presupuesto paralelo sin ninguna clase de rendición de cuentas y demandó que se hiciera un estudio jurídico riguroso para conocer las implicaciones de esta desviación. El gobierno de Nicaragua alegó siempre ante el Fondo Monetario y ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de entonces que ambos gobiernos habían decidido canalizar los fondos de forma privada y que por lo tanto Nicaragua nunca contraería una deuda pública sino una deuda privada a cargo de CARUNA. Sin embargo, este domingo la revista Confidencial ha publicado los hallazgos de por lo menos una docena de documentos legales preparados por el servicio jurídico de la empresa Petróleo de Venezuela S.A. PDVSA en el que cuestionan radicalmente esta interpretación. Los estudios jurídicos de PDVSA realizados entre 2012 y 2014 concluyen que los fondos originados de la deuda de largo plazo de la factura petrolera están siendo administrados fuera del marco legal del acuerdo entre los estados de Venezuela y Nicaragua. Adicionalmente expresan serios cuestionamientos sobre la idoneidad de CARUNA para manejarlos y advierten que CARUNA no posee la cualidad para administrar los fondos en cuestión y que más allá de lo financiero y de los informes que pudieran obtenerse en una auditoría nos interesa, dice PDVSA, garantizar el retorno de estos recursos. PDVSA concluye que los contratos entre Venezuela y Nicaragua se basan en el Acuerdo Energético de Petrocaribe y en el Tratado Energético del ALBA y que según ambos acuerdos energéticos se precisa de garantías soberanas ya que las deudas son contraídas por el gobierno de la República de Nicaragua. Un año después que circularon estos estudios jurídicos en la cúpula de PDVSA de Venezuela se cambió la posición de este país. Venezuela decidió que toda la deuda de CARUNA pasara a PDVSA. En febrero de este año Nicaragua le informó al Fondo Monetario Internacional que a petición del gobierno de Venezuela todos los activos y pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de ser transferidos de CARUNA a Albaniza y en una operación coordinada a finales del año pasado. El Banco Central de Venezuela compró la deuda de Albaniza con petróleo de Venezuela PDVSA de manera que ahora el acreedor del gigantesco consorcio de empresas que dirige el ingeniero Francisco Chico López ya no es su socio venezolano sino el propio Banco Central de ese país. La otra revelación de los papeles de PDVSA es que la empresa venezolana estaba sumamente descontenta con lo que califican como la exorbitante megaburocracia de Albaniza por el alto costo que imponían en el manejo de la cooperación y además denuncian que Albaliniza ha estado ejecutando otra violación al acuerdo petrolero al efectuar exportaciones de Nicaragua a Venezuela triangulando productos que se originan en otros países. PDVSA revela que Albaliniza ha estado exportando a Venezuela café salvadoreño, frijoles argentinos, aceite hondureño, novillo guatemaltecos y azúcar brasileña violando el acuerdo de Petro Caribe. Esta triangulación vulnera los principios de Petro Caribe de promover la producción nacional en los países beneficiarios y eliminar la intermediación, dice textualmente el informe de PDVSA. Hasta ahora ninguna autoridad de Nicaragua ha brindado alguna información o explicación sobre las implicaciones que tiene para nuestro país estos cambios de parte de Venezuela en la relación de la deuda que Nicaragua tiene con ese país y por qué Albaliniza ha estado recurriendo a la triangulación para exportar a Venezuela. Y para analizar las repercusiones económicas y también las repercusiones jurídicas que esto podría tener en Nicaragua a mediano plazo, nos acompaña Enrique Saenz, economista, diputado electo por el MRS y la Alianza Pli, ahora destituido por una decisión política del gobierno, el jurista Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional. Buenas noches, Enrique y Gabriel. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos por leer el análisis jurídico que hace PDVSA y las implicaciones que esto tiene para lo que hasta ahora ha sido el alegato del gobierno de Nicaragua de que lo que se ha contraído con Venezuela es una deuda privada. Ahora, cuando uno ve estos papeles de PDVSA, ¿se puede apreciar que los venezolanos están expresando la voluntad política de recuperar esos préstamos? Sí, efectivamente. Yo creo que es muy sólida la conclusión y las consideraciones sobre las que se basa esta conclusión de este análisis jurídico de PDVSA. Porque yo diría que las premisas son muy sencillas. Entonces, un acuerdo entre dos entidades estatales no puede producir de entrada una entidad privada en el marco de esos acuerdos. Entonces, si Albaniza está integrada por un 49% de las acciones de una entidad estatal nicaragüense y un 51% de una entidad estatal venezolana, Carlos Fernando, la interfase entre eso y la aparición de Caruna aquí no ha sido nunca suficientemente fundamentada. Más bien, da toda la impresión de que una manera de evitar, como señalaste en tus palabras introductores, de evitar los controles, la rendición de cuentas, de manejar con una discrecionalidad total, diría yo, estos fondos. Y también probablemente, me voy a meter a un tema que no es el de mi mayor comodidad, y también probablemente para mantener ciertos equilibrios macrofinancieros. Una vez que esto quede totalmente al descubierto que va a ser más pronto que tarde, las cuentas, en el sentido amplio, pues la macroeconomía nicaragüense, yo creo que se va a ver bastante afectada y cuidado, estamos en presencia de los llamados o contingentes pasivos, que va a ser muy complicado para el gobierno de Nicaragua recomponerlo. Pero sí, en conclusión, una primera intervención, yo diría que, y tal vez lo podemos comentar más adelante brevemente, es más bien una actitud política, una decisión política e intereses políticos y económicos muy cuantiosos, los que llevaron a eso, a la decisión de escamotearle al ordenamiento jurídico nicaragüense, a la Asamblea Nacional, la necesidad de haber aprobado como ley, como una deuda pública, ¿qué es lo que es? Vamos a llegar al tema final de la deuda, pero antes sería bueno entender si hubo acaso alguna voluntad del gobierno de exponer, de compartir estos procesos con la Asamblea Nacional, se firmó un acuerdo de Estado-Estado, aparentemente después hubo un acuerdo político entre ambos gobernantes, ahora resulta que los técnicos, los abogados de PDVSA dicen, ese acuerdo tiene que seguir el curso de la relación Estado-Estado. En las comparecencias que alguna vez hubo de los altos funcionarios del gobierno en la Comisión Económica, no sé si correspondió, en el periodo que estuviste ahí en la Asamblea o antes el gobierno brindó alguna explicación sobre esto. Sí, lo primero, aunque hablemos después de eso, es que la gente tiene que conocer que estamos hablando de más de 3.400 millones de dólares. 3.600 millones se registraban a finales de 2015. Bueno, no son centavos. Lo segundo es que efectivamente aquí hay como tres capas. una primera capa que es un acuerdo de Estado a Estado, lo suscribieron los gobiernos y lo ratificaron las Asambleas Nacionales. Después está un acuerdo político sobre la mesa, evidentemente entre Chávez y Ortega, que fue encomendado, y esto no tengo ningún reparo en decirlo, a ser gestionado por dos grupos mafiosos, uno en Venezuela y otro aquí. Y finalmente ahora, frente a la crisis de Venezuela, se encomienda a un grupo de técnicos que analicen cuál es la situación. ¿Por qué afirmo que hubo un acuerdo político debajo de la mesa? Porque esto se pasó ejecutando de esta manera turbia por más de cinco años. Y que no me vengan a decir aquí que las triangulaciones que uno se pregunta y a cuenta de que van a comprar azúcar Nicaragua a Brasil para llevarla a Venezuela. La única explicación es que ahí hay coimas, porque si compraba Nicaragua a Brasil, azúcar era porque tenía los dólares. ¿Por qué no le daba los dólares a Venezuela para que Venezuela hiciera la compra de azúcar de manera directa? Y ahí aparece una compra de más de 15 millones de dólares. Entonces, un grupo mafioso que se encargó de gestionar eso para beneficio privado, que incluye las triangulaciones que están prohibidas expresamente, que incluye otra cuestión también. Y es que Nicaragua no podía reexportar combustibles ni petróleo. Y sin embargo, en las exportaciones de Nicaragua aparece año con año exportaciones a todo Centroamérica. Entonces, obviamente, ellos pensaron que los comandantes eran eternos y como dicen en Venezuela, la huachafita también era eterna, que el chorro de petrodólares iba a ser eterno. Cuando empezaron a socar, a apretar como resultado de la disminución de los precios del petróleo, pues empezaron a ver qué es lo que podía resolverse. Y ahí están las conclusiones del estudio jurídico. Ahora, ¿cuál es el estado si es posible aproximarnos? Porque no tenemos aquí todos los papeles o toda la información de la deuda o de las obligaciones que Nicaragua tiene con Venezuela. Primero se dijo que el deudor era Caruna y que no teníamos por qué preocuparnos porque los dueños de Caruna pues son unos señores privados. Ahora Venezuela dice, no, ya no es Caruna, ahora es PDVSA. Perdón, ahora es Albaniza. Albaniza es 51% Venezuela, 49% Nicaragua. Pero resulta que el Banco Central de Venezuela compró la deuda de PDVSA en la que está incluida la deuda de Albaniza. Uno supone que entonces el Banco Central de Venezuela podría el día de mañana vender esa deuda a un tercero, a un tercer comprador descontándola para obtener recursos y al final de cuentas alguien le va a venir a cobrar a Nicaragua. ¿Le va a venir a cobrar a quién? ¿Le va a venir a cobrar a Albaniza? ¿Y quién está detrás de Albaniza si el 49% de Albaniza le pertenece a Petronik y por lo tanto es parte del Estado de Nicaragua? Al final de cuentas, Gabriel, ¿se corre o no el riesgo de que esto que se dijo siempre que era una deuda privada sea una deuda pública? Yo estoy convencido cada vez más, Carlos Fernando, de que esto constituye una deuda pública. Las cosas, por decirlo de una manera, son lo que se deriva de su naturaleza jurídica, es decir, del régimen jurídico, de los elementos que la constituyen y no muchas veces de los nombres de las formalidades. Por lo tanto, yo creo que aquí va a haber en algún momento que deducir responsabilidades de orden penal sin lugar a duda de orden civil, pero quiero tocar el punto de la responsabilidad patrimonial del Estado. La constitución tiene una disposición que reconoce el derecho de perseguir frente al patrimonio del Estado aquellos daños, perjuicios, incluso por actuación legítima, por actuación legal y el Estado luego repetir contra los funcionarios que hayan podido ser los que hayan tomado la decisión. ¿Qué significaría esta situación en concreto? La deuda, me parece a mí, habría que venir a cobrar la albaniza, no a caruna, ese ya fue un tema que tendrán que responder aquí los nicaragüenses que tomaron la decisión ante los nicaragüenses que en su momento tendrán que deducir esas responsabilidades. Pero los acreedores de esta deuda le van a cobrar albaniza y yo insisto que albaniza no es un ente privado, es un ente detrás del cual se encuentra en un 49% el Estado de Nicaragua y el Estado de Nicaragua será al final el que va a tener que responder ante esta deuda y eso por supuesto nos va a afectar a todos los nicaragüenses frente a un derroche de recursos cuantiosos como ya señalaba Enrique y que yo creo que una de las primeras responsabilidades, una de las primeras obligaciones del primer gobierno democrático que hay en Nicaragua va a ser aclarar, llegar al fondo del asunto y deducir como digo yo las responsabilidades penales, civiles, patrimoniales de todos los que hayan ocurrido en algún momento pues de este desorden. ¿A quién le rinde cuentas Petronik, ese propietario del 49% de Albaniza que al final de cuentas se convierte en el deudor? En la Asamblea Nacional se conocen informes de Petronik que puedan adelantar algo sobre esta situación. Bueno, primero cuando llegaron a informar sobre el acuerdo las autoridades de Petronik lo que dijeron es que esto era crédito a proveedor y en consecuencia no tenía que recibir autorización de la Asamblea porque un crédito a proveedor funciona en todas las empresas públicas con esa modalidad obviamente era algo insostenible pues porque un crédito a proveedor a 25 años de plazo. Después inventaron lo de Albaniza y entonces con el argumento de que Petronik es propiedad pública se les planteó que Petronik informara de estas operaciones financieras. entonces inventaron una tercera coartada dijeron que y lo dijeron y eso debe estar grabado en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional que Nicaragua no hacía uso del acuerdo que lo que habían resuelto era que Nicaragua pagaba íntegramente el 100% de la factura petrolera a PDVSA y que PDVSA por inspiración divina resolvió otorgar el 50% de la factura a Caruna y en consecuencia no había ni deuda de Nicaragua ni nada que informar. Obviamente estamos ahora con estos papeles frente a una gigantesca estafa realmente porque ese fue el argumento oficial que presentaron en la Asamblea Nacional. Sin embargo cuando convenía a los intereses de los grupos mafiosos utilizaban el acuerdo por ejemplo con esto de la compensación porque hay que recordarle a la gente que el total de la factura petrolera que era de 1000 a 1200 millones de dólares el 50% tenía que pagarse en efectivo a 90 días plazo y el otro 50% a 25 años de plazo es decir el business en principio era con los 600 millones del crédito a largo plazo pero esta gente hizo business también con los 600 millones que tenían que pagar en efectivo ¿en qué sentido fue el business? que en lugar de pagarlo en efectivo lo pagaban en productos amparándose en lo que estaba establecido en el convenio es decir cuando no convenía no existía convenio cuando convenía existía entonces el argumento fue que Nicaragua no tenía deuda la tenía caruna y que Nicaragua pagaba el 100% pero además se insistió y por eso creo que aquí es donde tenemos que escarbar las razones de la apetencia de la familia presidencial de perpetuarse en el poder ¿verdad? para encubrir todo este tipo de cuestiones porque efectivamente en algún momento en algún momento las autoridades venezolanas tendrán que intentar hacer efectiva esa deuda con Caruna o con el estado nicaragüense y ellos tienen que responder penal y civilmente con este asunto y esta dinámica que se está planteando en Venezuela o que se planteó hace unos años es todavía dentro de las influencias del régimen ahora de Nicolás Maduro Nicolás Maduro no será eterno en el gobierno de Venezuela de hecho está enfrentando una demanda de la oposición de someterse a un referendo revocatorio y podría no continuar en el poder en los próximos años la oposición democrática en el poder en Venezuela pues tendrá posiblemente el desafío o la tarea de transparentar este tipo de situaciones y tomar decisiones de cara al futuro ahora en Nicaragua donde ya no hay ni siquiera un espacio plural en la Asamblea Nacional no hay diputados como Enrique Sáenz y otros que han sido prácticamente desalojados y a partir de enero el próximo año pues eso seguirá siendo nada más un parlamento totalmente monocolor ¿qué alternativas tenemos los ciudadanos para poder documentar o reclamar en relación a esta situación? Pareciera que aquí se necesita una especie de libro blanco más allá de lo que se pudiera hacer en la Asamblea Nacional donde no se puede hacer nada Sí, lamentablemente creo que tienes razón porque yo no veo que haya muchas expectativas en relación con los mecanismos institucionales para transparentar y yo quiero subrayar siempre este concepto y deducir las responsabilidades que haya que deducir sin embargo los trabajos como el de confidencial como lo que seguramente vamos a ver en Venezuela antes que en Nicaragua pero que también lo vamos a ver en Nicaragua y una suerte pues del libro blanco como decís vos es un imperativo no solo legal y político sino ético creo yo yo no sé si el tiempo si me permitís unos segundos quisiera especificar algo que pueda ilustrar este tema que no se aprobó mediante ley en la Asamblea Nacional ha sido uno de los argumentos entre otros para decir que no es deuda pública pero aquí la situación funciona a la inversa la Asamblea Nacional está obligada a aprobar como ley una deuda pública no es que la aprobación de la ley la convierte en deuda pública el ejemplo que iba a señalar es el siguiente para que puedan ingresar buques militares a Nicaragua se necesita una aprobación de la Asamblea Nacional si no recuerdo mal el presidente ya lo ha hecho por medio de decreto sin que la Asamblea lo haya ratificado lo haya autorizado bueno que la Asamblea no apruebe esa norma para que pueda entrar legalmente un buque no significa que los buques no existen los buques ahí están ahí los lo autorizó alguien aunque no haya sido con el mecanismo normativo idóneo por lo tanto lo que yo veo es una omisión constitucional de la Asamblea Nacional de haber cumplido la repito la atribución la competencia de legislar una deuda pública que iba a obligar a transparentar a controlar etc nunca desnaturaliza de naturaleza la omisión de la Asamblea Nacional no elimina pues la naturaleza de deuda pública de lo que surge de los tratados de los acuerdos Petrocaribe y ALBA queda también la interrogante sobre la relación que hasta ahora han tenido y se han beneficiado grandes consorcios empresariales agroindustriales nicaragüenses exportando a Venezuela ahora el mercado venezolano se ha deprimido por el tema del precio del petróleo si hay que decir una cuestión más y es que frente a la demanda que se transparentaran las cuentas de Petronik la Contraloría hizo un análisis y declaró que todo estaba limpio entonces aquí estamos con un entramado de autores y de cómplices y encubridores con lo que sí tengo una diferencia con Gabriel es que para contraer deuda pública tiene que presentarse quien la contrae el Ministerio de Hacienda y lo presenta a la Asamblea Nacional si funcionarios públicos los dos ministros de Hacienda Iván Acosta y Yante Guevara comparecieron al plenario a dar esta explicación que se trataba de transacciones privadas uno no puede ir más allá de lo que van a decir los funcionarios públicos pero también hay otra cuestión no es indispensable que la Asamblea apruebe una ley para contraer una deuda basta con que el gobierno suscriba un aval de una deuda para que esa deuda se transforme en una deuda contingente y aquí el problema y ahí sí estamos totalmente claros de que más temprano aún cuando fuera una deuda privada aún y cuando se hiciera efectivo a Caruna que ya no es sino que en la hipótesis de que fuera privada de todas maneras la economía nicaragüense sufriría cuánto más si se trata de una deuda pública aún cuando sea por la vía de un aval pero aquí le van a cobrar los ciudadanos estarán pensando bueno que le vayan a cobrar a Chico López y al comandante Ortega que han sido los artífices de esa relación y van a decir eso no me afecta a mí le afecta o no le afecta a los ciudadanos que eventualmente Venezuela ejerza esa deuda y por el otro lado que alternativas tienen los ciudadanos cuando todas las instituciones están completamente desplomadas bueno hay dos cuestiones primero tal como está allí la legislación aplicable y la jurisdicción para resolver cualquier problema es Venezuela verdad o sea es la legislación venezolana y es la jurisdicción los aparatos judiciales de Venezuela los que tendrían que resolver en caso de algún conflicto vos mencionabas que los días de Maduro están contados y resulta que quienes van a cobrar esa deuda vinieron aquí en el aeropuerto la semana pasada y Ortega los tuvo nueve horas toda la noche desde la noche hasta la madrugada sentado en un taburete o sea trató bien a los acreedores Ortega hace una semana cuando vinieron los diputados de la oposición pero una deuda pública tiene que pasarse al presupuesto general de la república y para honrar esa deuda pública vos solo tenés dos alternativas o aumentas los impuestos y en consecuencia ya sufre Raimundo y todo el mundo o disminuir los gastos en salud en educación o hacer las dos cosas y hay otra implicación una vez que esa deuda se incorpora como deuda soberana todas las calificaciones internacionales y todo posible endeudamiento futuro se encarece entonces este realmente es un acto criminal estamos hablando de un panorama de incertidumbre para la economía nicaragüense de aquí a uno o dos años estamos hablando de un panorama que ya empezó porque han tenido ya que empezar a pagar y en consecuencia ya se empieza a ver merma en las divisas pero que va a ir pronunciándose de mes en mes de trimestre en trimestre y por supuesto de año en año y quienes vamos a sufrir las consecuencias somos todos empresarios productores agropecuarios trabajadores ciudadanos para mí es muy importante el rol de la asamblea nacional se entra en polémica pero si otro punto de vista interpretativo la asamblea nacional no debe contentarse con lo que diga un par de funcionarios administrativos tienen los mecanismos las atribuciones tienen convención de investigación tienen asesoría legislativa y efectivamente uno de sus roles fundamentales además del de legislar es el del control político por eso es que yo creo que independientemente de lo que en un primer momento puede haber dicho uno o dos ministros la asamblea debía debía de haber hecho los estudios análisis del caso y actuar como corresponde gracias Gabriel Álvarez Enrique Sáenz los papeles de PDVSA están en el reportaje de Confidencial la revista que ya está circulando a partir de este próximo martes estarán en el diario digital confidencial punto com punto 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 punto